buenas tardes a todos quiero compartir algo muy interesante tiene que ver con la etología que es la etología el estudio del comportamiento animal y también humano a veces cuando uno estudia los animales puede extrapolar cosas a los humanos y viceversa uno ve que se repiten patrones y cosas así por ejemplo estos han escuchado usted habla que la india y castas o habían más antes castas muy marcadas los parias los que nadie toca los intocables esa gente como lo último de la sociedad y también estaba las castas altas eso se da en las personas o sea también en los animales recuerdo que se hizo un experimento con bebés bebés machos y hembra y se pusieron muñecas y camiones y autito y las hembras bebés fueron y tomaron automáticamente muñecas las eligieron y lo macho elegían los camioncitos y otras cosas y por ahí alguien dijo hay sí pero es que eso obedece a un comportamiento social del patriarcado y fue la persona dijo oiga hable de machos y hembra el experimento se hizo con chimpancés naturalmente la hembra tiende a la maternidad y el hombre a movidas acá a entender el mundo que lo rodea lo estoy resumiendo súper simple de hecho tengo sé que le interesa ese estudio que yo he escrito por ahí en mis notas alguna vez quiero compartir un estudio de etología que se hizo en los años 60 con el etólogo john callum que se llama universo 25 se llama así porque repitió el experimento 25 veces hizo un paraíso él construyó un paraíso pero para ratones y les dio todos los ratones y los ratones más felices en la existencia de la humanidad entonces les voy a leer y les voy a ir comentando aquí de este estudio que me parece muy interesante en los años 60 entonces este etólogo estadounidense john callum realizó un experimento social que demostró la conducta de los ratones en condiciones ideales para la vida pero los resultados fueron inesperados y escalofriantes universo 25 se llamó este experimento que tenía como objetivo analizar cómo la alta densidad de la población afecta el comportamiento de los ratones se creó un ambiente verdaderamente paradisíaco para los roedores en un cubo de unos metros cuadrados se mantuvo una temperatura ideal había un acceso ilimitado a la comida y al agua así como para el material para construcción de nidos cada semana se limpiaba el lugar y se tomaban todas las medidas de seguridad necesarias para que los roedores se sintieran bien según las estimaciones 9.500 ratones podrían comer al mismo tiempo sin ninguna molestia 9.500 y 6.144 ratones podrían consumir agua sin ningún problema en este paraíso se colocaron 4 pares de ratones partieron con 8 ratones podían caer 10.000 ahí partieron con 4 parejas que tardaron muy poco tiempo en entender las condiciones en las que se habían metido y comenzaron a reproducirse a este periodo inicial Callum, este etólogo lo llamó la fase A al nacer las primeras crías los primeros hijos de la segunda generación comenzó la segunda fase la fase B esta era una etapa de crecimiento exponencial de la población en un cubo en condiciones ideales el número de ratones se duplicó cada 55 días o sea, 8, 16, 32, 60, así a partir de los 315 días del experimento la tasa de crecimiento de la población se redujo significativamente ahora el número se duplicaba cada 145 días tres veces más que antes algo pasó como que los ratones ya no querían reproducirse lo que marcó la entrada de la tercera fase la fase C en este momento vivían unos 600 ratones en el lugar y se formaba una jerarquía y como estaban juntos cierta vida social el crecimiento empezó a ralentizarse a ir más lento significa eso y no por la falta de recursos seguía habiendo comida y agua y materiales para construir casitas para ellos sus nidos que hacen lo que empezaba a faltar era el espacio más de 300 machos competían ahora por conquistar y mantener territorios sin los cuales no podían reproducirse uno necesita cierta intimidad también apareció la categoría de parias esos son los intocables que les decía a ustedes los últimos que nadie los toca que fueron expulsados al centro del cubo a menudo se convertían en víctimas de agresiones le hacían bullying en primer lugar estos marginados eran los jóvenes ¿quién eran los parias? eran los jóvenes que llegaban ahí no tenían espacio que no habían encontrado un papel social en la jerarquía de la sociedad ratonil en las condiciones ideales los ratones vivían demasiado tiempo en las condiciones que se habían creado ya vivían todos mucho tiempo y los ratones más viejos no cedían el paso a los más jóvenes por lo tanto la agresión se dirigía a menudo a las nuevas generaciones nacidas en el cubo después de la expulsión los hombres se quebraron psicológicamente mostraron menos agresión los ratones no estaban dispuestos a proteger a sus hembras embarazadas ni a desempeñar ningún papel social la gente ya ni siquiera defendía a sus hijos nada los papás de esos ratones no cosas que antes sí hacían no las hembras se ponían cada vez más nerviosas ya que el aumento de la pasividad de los hombres los hombres se volvieron pasivos los machos digo los hombres por eso son los machos bueno igual estoy diciéndole esto con ironía porque esto también se repite en la sociedad los machos se volvían más pasivos y las hembras se ponían cada vez más nerviosas en la neurasténica porque el macho había perdido su virilidad como resultado las hembras se volvieron agresivas para proteger primero su descendencia sin embargo la agresión paradójicamente se dirigió no solo hacia los demás sino empezó a dirigirse hacia sus propias crías la tasa de natalidad disminuyó considerablemente y la tasa de mortalidad de los animales jóvenes alcanzó niveles importantes pronto comenzó la etapa final del paraíso de los ratones la fase D o la fase de la muerte como lo llamó John Callum el símbolo de esta etapa fue el surgimiento de una nueva categoría de ratones llamado los guapos en la fase D salieron otros ratones distintos a diferencia de la mayoría de los demás habitantes no había rastros de batallas brutales ni cicatrices ni lana arrancada en sus cuerpos los guapos eran así porque se preocupaban de su estética los ratones estaban todo el día como los gatos pasándose la lengua y todo y no se querían meter en nada ellos querían comer nomás y dormir y eso a diferencia de la mayoría de los demás habitantes no había rastros de batallas en ellos, en estos guapos fueron los machos quienes demostraron un comportamiento inusual para la especie los machos se negaron a pelear los machos se negaron a luchar por las hembras y el territorio los machos no mostraron deseo de aparearse los machos empezaron a llevar una vida pasiva así los guapos solo comían, bebían, dormían limpiaban su piel evitaban los conflictos y cualquier función social el científico llevó a cabo otro experimento colateral colocó varias hembras y estos machos guapos en otros cubos con las condiciones ideales tomó estos guapos a ver qué pasa si los aislamos y le ponemos una hembra al lado en las que los cuatro primeras parejas de ratones del cubo se multiplicaron lo mismo lo hizo pero con los guapos, estos nuevos ratones sin embargo los roedores no cambiaron su comportamiento se negaron a aparearse a reproducirse y a realizar funciones sociales relacionadas con la reproducción como resultado no hubo nuevos embarazos y los ratones murieron de viejos en condiciones ideales murieron de viejos mientras tanto en la colonia original la tasa de mortalidad de los ratones jóvenes era del 100% ¿cómo? 100% de muerte entre los jóvenes todos muertos ¿qué significa eso? que van a morir, no tienen futuro el número de embarazos era nulo, insignificante y pronto llegó a cero los ratones moribundos practicaban la homosexualidad un comportamiento desviado e inexplicablemente agresivo en condiciones de exceso de recursos vitales seguían teniendo un montón de comida, agua y todo y el canibalismo floreció con una simultánea abundancia de comida ¿tenían comida? no, igual canibalismo mientras que las hembras se negaron a criar a los cachorros y las propias hembras mataron a sus hijos los ratones murieron rápidamente en el día 1780 después del comienzo del experimento así murió el último habitante del paraíso de los ratones Calum llevó a cabo 25 experimentos de estos y todos terminaron igual a base de estos experimentos Calum, el etólogo el que estudia el comportamiento animal desarrolló una teoría que existen dos muertes la primera muerte es la muerte del espíritu cuando la gente ya no quiere aparearse ya no quiere nada quiere divertirse, estar bien tranquilo juguemos según el científico se trata de abandono de patrones complejos de comportamiento tales como el proceso de cuidado de la hembra los hombres somos así, los machos queremos cuidar a las hembras que estén bien, que no les falte nada los machos abandonaron el cuidado de la hembra la reproducción y el cuidado de la descendencia la protección del territorio y de los cachorros o sea, aparte de mi descendencia todos los de mi especie cuidar a los niños en general en un mundo perfecto, seguro, con mucha comida y mucha agua, sin depredadores la mayoría de los individuos solo comían, bebían, dormían se cuidaban a sí mismos por otro lado la falta de los roles sociales y el lugar en la jerarquía social del paraíso ratonil llevó a un enfrentamiento abierto entre los roedores adultos y los jóvenes aumento del nivel de agresión desmotivada según Calon el crecimiento de la población y el aumento del contacto físico llevaron a la aparición de individuos capaces solo de un simple comportamiento después de la primera muerte la muerte física o la segunda muerte es inevitable y es cuestión de poco tiempo esto es un estudio etiológico cualquier coincidencia con la realidad es coincidencia pero la verdad es que en estas cosas se basa la ingeniería social por eso salieron gente a procurar hay un estudio antiguo de un señor que hablaba de la importancia de que las razas se mezclaran bien como ustedes saben hay razas recesivas hay razas que si no las mezcla no se van a poder volver a ver porque son recesivos hay un tipo de apellido Calergy que habló de esto y también habló de eso de juntar a la gente que estos edificios que hacen en Dinamarca el máximo de pisos son cinco porque más allá no es para humanos eso sigue para otros fines aquí no hagamos edificios grandes nomás metámosle harta gente traigamos inmigrantes para que haya harta diversidad en mi país está lleno de mendigos ahora lleno no me lo contaron yo los vi la etología es parte de los fundamentos de la ingeniería social producir comportamientos diseñados de antes y provocar la autodestrucción en algunos casos de alguna raza de alguna especie de algunos comportamientos de alguna forma de pensar sentir vivir y al final al parecer la extinción de grandes porciones de masa humana como dicen las famosas piedras de Georgia en fin ahí les dejé para que se enteren lo que es la etología el estudio del comportamiento animal ¿les gustó? compártelo